ok ahora me encuentro en los hudus después de haber ido al museo de los dinosaurios ahora he venido a los hudus estas son formaciones rocosas que se han formado durante millones de años en esta zona, en estas zonas de Dramheller como saben todas estas zonas de Dramheller son formaciones que han sido basadas en erosiones causadas por el viento, la temperatura, etc. si ven, esta es parte de lo que es los hudus y les voy a mostrar que son los hudus como son las formaciones y porque le dicen hudus entonces vamos a ver un poco de información también hay que tener en cuenta de que todas estas zonas han sido también minas en un momento hay una que es muy famosa que es la mina denominada Atlas que todavía está cerrada por la temporada de invierno probablemente lo abran para fines de abril en mayo y hay un tour muy interesante en esta mina Atlas y hay un pueblo, había un pueblo y después cuando no hubo la producción de oro que se quería es que se quedó abandonado toda la mina y el pueblo también aquí hay un pueblo fantasma no sé si me voy a dar esto hoy día pero les voy a enseñar los hudus hay mucha gente arriba trepando estas zonas rocosas hay que tener mucho cuidado me ven con buen calzado me ven con zapatillitas me ven con buen calzado si quieren ir a caminar por ahí y es bastante resbaloso también obviamente para que la gente no vaya a destruir o a lograr estas formaciones han tenido que ser protegidas como se dan cuenta están cerradas por un cerco probablemente hubieron más pero ustedes saben a veces que la gente un poco descuidada probablemente quería trepar y los destruyeron porque esas son formaciones geológicas como les digo que han pasado durante millones de años para que se formen entonces estamos hablando de una de un patrimonio nacional este es uno de ellos si se dan cuenta estos son hudus estas formaciones a esto es lo que le llaman hudus aquí no no hay muchos no por eso está completamente cerrado no seguro habían más tal vez había uno por este lado no pero cuando no estaba cercado ni nada la gente probablemente trató de treparse pues se derrumbaron porque se dan cuenta es una combinación de las de los principiantes los la ceniza volcánica con esto que es como arcilloso y no es roca pura así que es bastante curioso como se han formado el término hudus viene de un término aborigen aquí en norteamérica de los de los nativos que le llaman hudus por la forma que tienen que le dan a ellos como algunos espíritus no confundir con el vudú de que todo este esta área no está llena de estos caminos que son bastante que los hechos bastante seguros que es de metal y es algo rugoso como para que no te caigas el resto después de estas escaleras va a ser pura tierra así que venir con el calzado adecuado acá hay otros estos específicamente son otros no si se dan cuenta no acá vemos más cerca esto me da como la impresión que es una maqueta de todo esto como que da la impresión eh y es pequeñísimo estas son son bastante interesantes las formaciones son muy locas increíbles increíbles miren esto son creados por la naturaleza todo esto eso es lo que les digo o sea van a caminar por lugares que no son tan rugosos son resbalosos y van a necesitar zapatos incluso con zapatos que especiales para hacer el hiking todavía es resbaloso miren miren voy a subir por acá estoy buscando la manera más fácil de poder subir no se cual sea por acá vamos a ver qué lluvia qué lluvia Vamos por acá Todo esto es lo que he avanzado ¿Por qué me he terminado? ¿De dónde viene? Oh La vista Es sencillamente impresionante Todavía no subió todo Todavía se puede subir todo eso Por allá estuvo Cuando estuve en camino estuve lloviendo Por ahí Por acá todavía no llueve Y espero No me voy a agarrar la lluvia Detrás de esto Detrás de esto Hay como un cañón Y las vistas son impresionantes Si no me equivoco Es ir para este lado de acá Wow Esto es fuera de forma ¿Qué tal No se va Podría hacerlo Pero voy a hacer la bajada Recuerdo que hay una bajada Si no me equivoco Hay una bajada más sencilla Que la subida Ok Más que tengo que No puedo usar el teléfono Tengo que usar mis dos manos Ok Esto es lo más que he podido trepar Espero trepar un poco más Pero va a ser un poquito arriesgado Está mucho más No tan inclinado O sea como para poder caminar Voy a tener como que arrastrarme Y es un poquito arriesgado Así que este va a ser el límite Pero de acá les dejo Esta fantástica Muestra Del panorama Que se puede tener Desde aquí arriba Los Hoodoo's En Drumheller Bastante buen lugar Drumheller está al sur De Alberta Les recomiendo visitar el museo El museo El museo de los dinosaurios Venir acá a los Hoodoo's Hay una pequeña caminata Fuera del museo Y visiten El pueblo fantasma Hay un pueblo fantasma Voy a ver si Lo voy a poder recorrer En el camino de ida Está Está De camino de ida Para irme a casa Está esta ciudad Así que Cuando me esté regresando Voy a pararse una parada Y Ver un poco de la ciudad fantasma Así que Espero que les haya gustado Y Que les sirva de referencia Para una próxima visita Gracias por ver el video